Ahora vamos a contaros por qué no quedaros un pollo huérfano. Bueno, mientras le damos la tomita al chiquitín, pues lo primero es que cuando te encuentras un pollo huérfano, si tú te lo quedas en casa, lo vas a improntar, que significa que lo vas a humanizar y luego no se va a relacionar bien con los de su especie. Lo segundo es que no es legal tener fauna salvaje en casa, silvestre, así que no deberíamos por principio...